Música Nos encontramos en el municipio de Cajibío, en el corregimiento de Campo Alegre, específicamente en la vereda de Villa Colombia, donde estamos haciendo entrega de ocho proyectos, los cuales benefician directamente a instituciones educativas respecto a la construcción y adecuación de restaurantes escolares y la puesta de baterías sanitarias para saneamiento básico. Muy importante la intervención que se está haciendo en este momento en este municipio con un trabajo articulado. Desde el Fondo Multidonante, el PNUD, la Administración Municipal y la Unidad para las Víctimas, para con una inversión cercana a los 250 millones de pesos, podemos impactar directamente en los planes de desarrollo con enfoque territorial en sus pilares cuatro, de educación y primera infancia rural, y en el pilar ocho, de paz y reconciliación. Con estas obras seguiremos avanzando en la construcción de paz, seguiremos avanzando en la construcción de esos PDE y de los planes de retorno y reubicación. Un agradecimiento muy especial a la Alta Consejería para la Estabilización, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unidad para las Víctimas, quienes con ese trabajo articulado logran sacar adelante estas obras en beneficio de nuestra niñez caucana. Muy buenas tardes, mi nombre es Saulo Campo, soy del corregimiento de Campo Alegre, de la vereda La Meseta, del municipio de Caibío. Nosotros, a través de la Unidad de Víctimas y el PNUD, y en convenio con la Alcaldía, hoy se están entregando varias aulas del municipio de Caibío. La importancia de estas aulas es que se les está entregando unas aulas para un futuro. Nuestros muchachos, nuestros hijos, nuestros niños, nuestras niñas, es el futuro desde la patria de nuestra Colombia. Hoy se hace entrega desde las aulas para que los niños asistan a estas aulas y no que cojan un fusil. Nosotros estamos convencidos que si los niños estudian, que si preparamos a nuestros alumnos, si preparamos a nuestros niños, el país será un futuro mejor. Hoy es un gran día para ellos, para nuestros alumnos, pero también reconocer la labor tan grande que hacen nuestros profesores, que sacrifican mucho tiempo de ellos, de su familia, para constituir un país, una patria mejor. Muchas gracias a ustedes.